hola a todos bienvenidos al canal qué tal la semana en españa una semana muy negra con todo lo que ha pasado en la zona de valencia con la dana si me estás escuchando desde italia vamos a ver las ofertas para side italia a través del buscador de google podéis poner cómo ayudar en españa a todos los afectados de la dana por roja caritas los bancos están poniendo pues también ayudas sin agua pérdidas materiales pérdidas familiares sin internet y muchos de vosotros pues no tendréis ni ganas de ver internet pero todo el apoyo que sea de la zona de italia de cualquier otro país que estés viendo este vídeo y a valencia viene muy bien lo siento mucho hay que estar en el pellejo de cada uno cuando pasan todas estas cosas por mucho que te intenten animar lo siento mucho lo que ha pasado y también os tengo que decir tener mucho cuidado a aquellas personas que estéis ayudando a nivel de ayudas económicas a todos los afectados de valencia porque hay dos caras una buena de gente que quiere ayudar y luego habrá personas que estén creando páginas web que recibir recibiréis enlaces de ayuda y que pinches tener mucho cuidado con los donativos también os lo comento porque ya sabéis que yo antes os comentaba mucho tema de avisos de seguridad informático y os avisó por lo menos en este caso después de esto vamos a ver un poco las ofertas de líder pasa y herramientas en italia espero que a nivel de españa todos los supermercados también otra manera de ayudar alimentos agua recojan alimentos para mandar o no sé cómo lo harán para ayudar a toda la zona afectada nos vamos a pasar en españa durante estos días no tenemos juguetes no tenemos no tenemos casa y lo que tenemos son juguetes y me imagino que también aquellos que hagáis pedidos en lidl españa habrá retrasos a nivel de transporte en muchas zonas mercadona me imagino que también tendrá almacenes en valencia pues posiblemente amor el resto de españa pues el tema de proveer productos que costará un poco más pero nos vamos a parza y ya no me enrollo más tenemos herramientas estoy viendo que en este catálogo hay nuevos artículos y de otros países que se comentan vídeos anteriores tenemos este martillo que tiene un precio de 59 euros tres años de garantía si tenéis alguna de estas referencias o parecidas sin comentarios podéis indicar y luego tenemos otros accesorios otras herramientas por ejemplo la pistola de aire caliente tiene un precio de 19,99 y esta especie de guillotina este banco de para trabajar a 39,99 sí que le hemos podido comprar lo que sería en otros países una máquina de soldar que tiene un precio de 40 euros este es un modelo nuevo así que habrá que apuntarlo por si nos lo traen en españa y esta crimpadora también os la he comentado en otros catálogos de otros países y en italia la llevan a 7,99 pistola de silicona 11,99 o para grabar el cristal y luego tenemos una lámpara de trabajo led que se carga vía usb que tiene un precio de 9,99 que además es magnética y que también ha llevado otros otros países luego tenemos otra otra novedad en italia estas correas en color morado y en color verde para cargas que tiene un precio de 12,99 de veis de hecho hay una caja y que viene en un palé y vienen las cuerdas esto no ha venido a españa todavía y luego tenemos esta regleta que es nueva así que apuntaros es una regleta pero que como veis al lado tiene distintas dos luces led tres años garantía y tiene un precio de unos 30 euros esto no lo hemos comentado en didel españa así que la guía carril a 11,99 tenemos la he comentado tenemos las barritas de pistola de silicona a 1,99 el foco led que también han llevado otros países a unos 20 euros y luego tenemos el pirógrafo a 7,99 más herramientas que lleva estamos de herramienta pues para cortar unos 20 euros 7,99 con la aplicación de lidl plus estos pequeños armarios para guardar tornillos tuercas y demás que también hemos podido comprar en españa hace unas semanas y hemos visto en otros catálogos pues como veis en italia un 20% de descuento más barato un sede de puntas con destornillador otra novedad a 12,99 a 9,99 tenemos distintas cajetinas cajetas cajetinas con un gasto y perdonar distintas cajas para taladro este punto el tema de la gana y no no estoy centrada a perdonar a 3,99 pues otras cajas con tornillos que hemos podido ver en otros catálogos otros países al igual que estos modelos de martillos que como veis aparece que tienen cinco años de garantía 5,99 esta otra pequeña caja a 8,99 con distinto una carraca con distintas llaves y luego ropa de trabajo al igual que os he comentado en otros países pues en el italia el día 4 de noviembre si fijaros su 4 de noviembre es viernes chalecos 9,99 chaqueta 19,99 encontramos pantalones son los 15 euros botas 24,99 y luego tenemos otros artículos como veis más chaquetas pantalones entre jerseys 17,99 12,99 y 5,99 y esto es en sí lo que llevan en italia así que perdonar pero no estoy muy centrada ahora mismo con todo el tema de lo que está pasando y si podéis desde italia pues ayudar a españa ya sabéis a través de google organismos oficiales por roja y sí que estoy viendo yo que sí que hay gente de creadores de contenido más específicamente que se dedican a informar sobre o que están yendo a la zona a informar de lo que realmente está pasando porque yo me estoy entrando más de lo que está pasando por la plataforma de youtube que realmente por las noticias como comentó en in situ así que si alguno podéis ir y se puede ayudar yendo directamente pues a las zonas afectadas pues también me imagino que será de gran ayuda que paséis una buena semana espero que se terminen ya las lluvias se termine el temporal y mucha fuerza a todos hasta la próxima